You can't be trusted You can't be trusted No es el campeón olímpico de saltos Sino de sobresaltos Fíjate en la pregunta que tú planteas Esto que objetivo político tiene Ya no se habla hoy tanto de huida No se dice huida Sino que se dice desaparición Ilusionismo, acto de magia Es decir, hemos abandonado el territorio de la política Y hemos entrado en el reino ya del espectáculo Yo creo que lo que están haciendo Las actuaciones recientes de Puigdemont Pertenecen mucho más a este mundo del espectáculo Que al de la política Bueno, es que por eso decía yo lo de teatro político Porque es una escenificación en toda regla No con un tinte despectivo Sino porque es que realmente es una escenificación política Sin duda Y hablabas, decía los escenarios Muy brevemente los cinco que se me ocurren a mí Supongo que hay más Reaparece victorioso en el extranjero Tras esta excursión Más que incursión en el centro de Barcelona Se mantiene escondido Seguramente dentro de España Tercero, reaparece en el Parlamento Esto ya parece descartado Porque sabríamos algo Cuatro, se entrega voluntariamente Y quinto, es detenido forzosamente Y creo que lo más importante para ti, Marta Es a qué hora se produce todo esto Para ti un poco también, Matías Bueno, de todos modos Dices uno de los escenarios que planteas Matías, es reparación victoriosa Yo no sé si sería victoriosa o no esa reparación Para mí, yo me quiero quedar con que Lo importante es que la investidura siga adelante Ya veremos si con retraso o no Y ya ha intentado poner el foco En los problemas de Cataluña En lo que viene a ser su gobierno Que quiere construir Y aprovechar lo que ya hay de gobiernos anteriores Y bueno, aunque al final se retrase Pues al final quedará eso La investidura del nuevo presidente Más que el espectáculo Y esa paradoja de un expresidente Poniendo en ridículo a su policía Y a las instituciones Y bueno, incumpliendo la promesa que dio De que acudiría al pleno de la investidura Es que es una situación Como pasa a veces en los espectáculos Que todo el mundo pierde Cuando he dicho victorioso Y lo corrijo Me refiero para él Es decir, he entrado en el país A su juicio Me he burlado Y las autoridades policiales, judiciales Por ejemplo, las policiales suyas Las de su país o su comunidad autónoma Y vuelvo al extranjero Donde sea Para él eso podría ser un triunfo Es verdad que en audiencia Ya ha perdido muchísimo Y esto hay que tenerlo muy claro Es decir, crea más atención Que efecto político Hay un artículo interesante De Lola García En La Vanguardia Ahora mismo Yo creo que hubiera tenido Más asistencia Este mitin de seis minutos Que ha montado Si lo hubiera hecho En cualquier otro lugar de España Que no fuera Cataluña Es decir, hasta este punto Puigdemont baja en Cataluña Ahora bien Si ya es grave para un Estado Detener Proponerse la detención O el encarcelamiento Del presidente De una comunidad autónoma Muy significativa Antes de juzgarlo Porque cabe recordar Que no está juzgado Todavía es más grave Que no sean capaces De detenerlo Como decías tú Marta Al principio Si lo estábamos viendo Todo allí Viendo en un estrado Hablando tranquilamente A la multitud Vamos a saludar A un experto catedrático En opinión pública Y en comunicación política Víctor San Pedro Buenas tardes Hola Muy buenas tardes Gracias por el calificativo De experto Hombre Pues así es Profesor ¿Qué quiere transmitir? ¿Qué quiere comunicar Puigdemont Al volver a España En la clandestinidad Primero? Aparecer en mitad De Barcelona Dar el discurso En el arco del triunfo Y luego Desaparecer Esfumarse Como decía Matías Además con todas las cámaras Siguiéndole Y retransmitiéndolo en directo Esfumarse De las fuerzas de seguridad Por segunda vez Sí La pena es que esta No sea una aburrida Tarde de domingo En vez de un jueves 8 de agosto Donde he tenido Que interrumpir Pues eso Un paseo Por la costa De la Mariña Lucense Ya lo siento Y preparar un bonito De vurela En salsa de Tomás No No es tu culpa Es culpa de Puigdemont Y de todos sus En fin Con militones Y demás Comparsas ¿No? Porque Hay comparsas Mucho más allá De Junts A ver Puigdemont Está haciendo Está haciendo lo que hace Una gran mayoría De los líderes políticos De este país Y de otros países Que es acaparar la atención Estamos en una economía De la atención Donde el flujo de mensajes Es excesivo Nos supera por todas partes Y el bien escaso Y el bien escaso Es precisamente Es nuestra atención ¿No? Entonces Bueno Todo mensaje Todo postureo Toda puesta en escena Va dirigida precisamente a eso Acaparar la atención Y insisto Es algo que todos los líderes Han hecho Los cinco días de reflexión De Pedro Sánchez Que son toda una jornada Vamos Es una semana laboral Ni más ni menos ¿No? Tras una carta de amor Que en realidad Haces una pistola A los votantes Y al partido Pues tampoco Tampoco es muy de recibo Quiero decir Puigdemont Está jugando el juego Al que por desgracia Muchas élites políticas De distinto signo Político Y de distinta orientación Están jugando Que es acaparar Con una puesta en escena Una atención Pero claro El problema es Esto a donde nos lleva Porque Todo se remita A representar A poner en puesta En escena un relato Acaba ahí No se construye nada Sánchez No consensúa nada Con sus socios de gobierno Después de señalar Una situación De crisis Increíble Puigdemont No viene nada más Que impedir Una investidura Y una tramitación Parlamentaria Que debería ser normal Y normalizada Y que por cierto No solo cuestiona Junts Es que en esto Dice Es verdad Puigdemont Hoy genera mucha más Atención que votación Además se demostró Hace poco En las elecciones autonómicas Pero en lo que usted dice En esta voluntad De acaparar De acaparar los focos De que todo el mundo Como estamos haciendo Viva pendiente De Puigdemont Por lo menos un día Su propósito real Es hundir la investidura De Illa Es decir Arruinarle el día Más feliz de su vida A Salvador Illa A ver Yo creo que Aquí las cosas Matías No son Una sola Una sola Cuando se juega bien A política Siempre hay un plan B ¿Verdad? O un no C Cuando eres realmente Un maestro ¿No? Lo primero Es lo primero Y es Impedir La normalización Política En Cataluña Segundo Reclamarse Como El auténtico Como el verdadero Como Capitalizar En una palabra Acaparar En realidad Usurpar La desobediencia civil De los catalanes Del día 1 de octubre Y suplantar Un movimiento ciudadano Y cívico Para extraer Un capital político Un capital político Que rinde réditos A él En primer lugar Dentro de su partido Dentro de su organización Y a su partido En términos electorales Que esto Como tú muy bien dices No se transmuta En réditos electorales Claros A mí me parece obvio Pero están Son presos De un relato De un relato Además Engañoso Desde el momento cero ¿No? Una gran mentira Como fue el procés Que no iba a prosperar Ni en España Ni en la Unión Europea Y que requería De ellos Un compromiso Que pidieron A la ciudadanía Y que ellos lo hicieron La ciudadanía Entró en la cárcel Ellos no Pero un relato Que lleva apareciendo Durante años En los medios catalanes A diario La figura de Puigdemont Después de que La justicia española También Con las últimas decisiones De negar La aplicación De la ley de amnistía Ha reforzado Este relato De Marte Y luego nos encontramos Y luego nos encontramos Que después de toda Esa maquinaria Lo que han conseguido Reunir son 4.500 personas En torno al arco Del triunfo En un acto Que quería ser Como la revalidación ¿No? Del retorno Del presidente Arradellas Con ese Yasoc aquí Y que en realidad No ha sido Más que bueno Una cosa absolutamente Minoritaria De la que llevamos Hablando mucho Porque realmente Tiene mucho peso Simbólico Después de todo Este respaldo Mediático Empresarial Económico Que ha tenido La figura de Puigdemont Durante todos estos años El relato al final Es muy débil Pero políticamente Sigue siendo muy fuerte O también ya son Los últimos coletazos A ver Yo creo que detrás De todo relato político Para que tenga Implantación Y este lo tiene Sin ninguna duda No es despreciable Ni el número De diputados De Junts Ni la representatividad De Puigdemont Por mucho que nos pese A mucha gente Tiene un fondo De verdad Cuando ellos dicen Que la actuación De los Mossos Y previamente De la judicatura española Es gravísima Y desproporcionada Y aquí hay comillas Eso es evidente Evidenta la luz De la comparación Entre jueces europeos Y españoles Ante una sentencia Del procés Que los jueces europeos No quieren llevar a cabo Y ante una ley De amnistía Que los jueces españoles No quieren aplicar Yo quiero insistir En una cuestión Fundamental Que creo Básica Para mantener La capacidad De diálogo La capacidad De interlocución Y por supuesto La capacidad De consensos Que creo que es Lo que se necesita En el momento actual Y ante ello Creo que lo suyo Es desinflar Todo este discurso No tomárselo No tomarse El relato No dramatizarlo No personalizarlo Todavía más No incurrir En maniqueísmos De buenos y malos Y exigir En este caso Una tramitación Parlamentaria Normalizada De una investidura Avalada Por votos De igual manera Que la carta De Sánchez Debió de haber Seguida Creo yo En mi modestísima Opinión De una serie De opinadores Y de periodistas Que le dijeran Pues muy bien Plantea usted Una moción de confianza Y con sus socios De gobierno Regenere esta democracia En el Parlamento Ya vale Ya vale De mantener Una tensión Única Y simplemente Por propósitos De hiperliderazgos Y de dinámicas Electorales Que están Minando La democracia Porque este país No quiere Repetición Electoral No la quería Ni a nivel estatal Muchísimo menos Ahora en Cataluña Es de una responsabilidad Total Empezamos la conversación Planteándonos Por un lado Que pretende Políticamente Puigdemont Con todo esto Que ha montado Esta mañana Y con la Segunda duda De cómo Es posible Que haya podido Fugarse De esta manera Desde el punto De vista técnico Como dejando al lado Toda la parte Política Sobre esta segunda Cuestión Vamos a saludar A Fernando Cocho Que es analista De inteligencia Especialista En riesgos De seguridad Nacional Fernando Buenas tardes Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Le reboto la pregunta ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Dónde estaba el agujero? No No había un agujero Había una Intencionalidad De no Generar Una Fotografía En mitad En mitad En mitad de un tumulto Social Por la detención Del presidente Se llegó Parece ser A un acuerdo De que se le dejaba hablar Y luego Había una detención Sin cámaras Sin fotos De manera Oculta De manera prudente Con todos Para bienes De su abogado Y el señor Puldemont Pues ha decidido No cumplirlo ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente La jurisdicción Le corresponde En el caso De esta acción A los Mossos de Escuadra A la Policía Autonómica Y no le corresponde A otras fuerzas De seguridad del Estado Ni inclusive Tampoco Al CNI Puesto que no Está dentro De la Directiva De Seguridad Nacional El Digamos El independentismo Y no son agentes De autoridad nacional Por tanto No pueden efectuar Autoridad pública No pueden efectuar Detenciones Tendrían que Incobar Esa Detención O sea Seguimiento Esa Análisis Al magistrado La Sala Tercera De Tribunal Supremo Que le diera Una Una justificación Motivada Una razón motivada Un documento Una razón motivada Para poder hacer Un seguimiento Hacer un proceso De escucha Y detenerle Y eso es lo que nos ha dado Fernando Claro Hay un factor clave En todo esto Que parece difícil De combatir Esa colaboración De por lo menos Un agente De los Mossos Que parece que ha ocurrido Y luego Al hilo de lo que está comentando Era imposible Vigilarle antes Monitorizarle antes No se podía saber exactamente Cuando ni donde Iba a aparecer Se podía hacer Pero para En un ordenamiento Jurídico Normal Tiene que hacerse Con una orden Judicial Y si Este caso No se hace En el caso Por ejemplo De inteligencia No se hace Por parte De la directora Secretaria de Estado Del CNI Que se somete Al peso Al poder De la ministra de Defensa Que a su vez Debe solicitarlo Al gobierno O debe Proponerlo al gobierno Pues evidentemente La cadena de Demando Digámoslo así No permite Hacer un seguimiento Extraterritorial Aunque seguramente Si se hizo Y no permite Por tanto La detención Cuando pisara Territorio nacional Si se hubiera Incluido ese expediente Evidentemente El sector nacional De inteligencia Habría perfectamente Localizado a Puigdemont Y perfectamente Hubiera dado Paso a la policía Correspondiente Para que le detuviera Pero no fue así Está claro Que lo que nos tiene aquí Es la desaparición De Puigdemont No la aparición Que ya la teníamos prevista Y anunciada por el mismo Es decir Se ha planteado una situación Que guste o no Es estrafalaria Yo no sé a qué cuerpos Policiales afecta Porque se dice que también Cualquier cuerpo policial Podría detener a Puigdemont En territorio nacional Y para que es una discusión Que es inútil Porque es el Estado Es decir El Estado Ahora mismo La burocracia Como se llame Ha hecho el ridículo Yo lo que no sé Es si esto estaba pactado Como usted dice Con Puigdemont Le dejamos hacer Los seis minutos Que ha hecho de mitin Y a continuación Se le detiene O si él ya Desde un primer momento Tiene diseñada en su cabeza Toda la operación Porque cuando se le escuchan Los seis minutos después Sabiendo que se ha fugado Que se ha ido Que ha desaparecido Te das cuenta De un nerviosismo Que no es solo La evidente situación Del regreso a su país De encontrarse con una audiencia Vísperas de entrar en el Parlamento Sino que es un nerviosismo adicional Como calculando los pasos Para lo que va a hacer luego Es decir Puigdemont ya tenía previsto De un principio Todo lo que ha ocurrido Es muy probable que sí No olvidemos que Puigdemont Independientemente de sus capacidades Profesionales O políticas No es un especialista En seguridad Ni en inteligencia Y por tanto Todo plan En este caso Plan de fuga Plan de ocultamiento Como se quiera llamar Plan B Para que no le detuvieran Los Mossos de escuadra Pues evidentemente No es un profesional Y se le notaba Se le nota El nerviosismo Y que es el abogado El que rápidamente Para evitar cualquier tipo De acción policial Le saca del auditorio Le saca de la platea Y se lo lleva Y se mete en un coche De un Mossos de escuadra Que ha colaborado De manera directa Entonces cuando uno cuenta Con asesoramiento Digámoslo así Suavemente O con información Digámoslo suavemente De dentro del propio Sistema policial Pues evidentemente Se logra Se puede lograr No fácilmente Un escape Una fuga Y evidentemente Yo no creo que Puigdemont Haya salido de Cataluña Porque su rédito Desde el punto de vista De la seguridad Está en ampararse Como ha hecho A la hora de llegar Al arco de triunfo A ampararse En los miembros de Junts Que son personal forado Por tanto No les puedes tampoco Detener a ellos Y evidentemente Estaba protegido Aunque fueran por mil personas Estaba protegido Por una masa social Que implicaría Pues eso Imagínense Una foto De la policía Deteniéndole a Puigdemont Y la gente Evidentemente Tirándose contra la policía Para evitar Ese sacrificio Del líder Pues al final Yo creo que Puigdemont Jamás Conociéndole un poco Su trayectoria política Y analizando sus textos Su narrativa Jamás se planteaba Entregarse a los Mossos Les ha engañado A su palabra Y ha hecho Pues lo que en Cataluña Se marrausa Y se ha fugado ¿Cómo se repara La imagen de los Mossos? Muy mal Se repara Muy dificultosamente Porque No solo es un problema De seguridad No es un problema Ya de confianza O de mala Praxis A la hora de Hacer un seguimiento Independientemente Que se haya pactado De manera De subterfugio Para que no No se vieran En las cámaras Han hecho Una mala Una mala gestión De todo lo que es La El seguimiento La infraestructura El pegar A un policía O a varios En varios círculos De seguridad A los que Pues de bonafía Evitar Que al bajar Del estrado Pues pudiera Escabullirse Como se ha escabullido Con facilidad En un coche Y evidentemente No confiar Nunca Nunca Y entiéndame Por favor La frase No se confía nunca En un delincuente Cuando ese delincuente Va a ser detenido No estoy acusando Delincuente De la Puigdemont Que también Porque se ha fugado Y eso es un acto delictivo Y evidentemente No confiar en él No se confía nunca En nada En un delincuente Por tanto Una vez que los Mossos Son pillados a contrapié Tras el fracaso inicial De no cogerlo Tras el mitin ¿Montar la operación Jaula Es útil O es una rabieta A la desesperada Para dar impresión De hiperactividad La montar La operación Jaula Se monta normalmente Cuando hay Grupos O entidades De orden De crimen organizado O terroristas Que tienden a huir Del territorio Porque saben Que no tienen acceso A por ejemplo Un lugar para ocultarse La operación jaula Es más una cuestión estética En este caso No tiene ningún tipo De funcionalidad Porque no se sabe Dónde está Puigdemont Y Puigdemont Evidentemente Tiene toda Cataluña Y miles de simpatizantes Que estarían encantados De esconderle en su casa Por tanto Es una acción Meramente rutinaria Procedimental Que no tiene una función real Es que sobre los simpatizantes Sobre el independentismo Le quería preguntar A Víctor San Pedro Es que esta es la cuestión Esta es la cuestión Precisamente Lo que acaba de comentar El contertulio Puigdemont Tiene mucha gente Que estaría encantada De refugiarlo En su casa Esta es la cuestión Por lo cual Incidir En el relato policial En el marco De persecución Detención Y castigo Ejemplarizante De este individuo Lo único que hace Es Acrescentar Su protagonismo En un relato Que insisto No le pertenece Él Traicionó Al propio pueblo Al cual Ahora Acude Y Tras el cual Se refugia Me parece Que deberíamos De ser Un poco más cautos Y pensar Que todo esto Es una estrategia Para dejar al PSC Y a Esquerra Con muy poco protagonismo A Esquerra Apenas Diciendo un sí crítico Y Asumiendo una postura En la cual Una burguesía De derechas Se permite Calificar Al catalanismo Que se sitúa Más a la izquierda De flojos Tibios Traidores Que acaparan cargos Mientras otros Sufrimos Acoso Policial Y prisión Ese victimismo Se lo sigue arrogando Y se lo seguirá arrogando Junts Y Puigdemont Mientras le hagamos El caldo gordo Incidiendo en esto Y Cómo No es que se le castiga Cómo No es que se le detiene Es que el problema Es muy previo Muy previo A todo esto Insisto Hay que desinflar El relato No Hay que Alimentarlo Y dramatizarlo Todavía más Y me temo Que por inercias Estamos haciendo justo Lo contrario Espero que Para Ayudar a desinflar Ese relato Esta tarde Podamos contar La normalidad Parlamentaria Y todo el proceso De una investidura Con la mayoría Del PSC Es que Es que es esto Querida Precisamente Que el PSC Se tenga que limitar A decir Cataluña Ha de mirar Hacia adelante Cataluña No puede perder El tiempo Cataluña Ha de contar Con todo el mundo Algo que yo creo Que suscribiría Hasta el PP Es impedir Un debate Es No facilitar Un debate Sobre una propuesta De resolución Política A un problema Político Que nunca debió Haber sido Judicializado Y mucho menos Sumido En la persecución Policial Y carcelaria Pues sí Fernando Cocho Víctor San Pedro Muchísimas gracias Por estos minutos De charla en la ventana Un placer A vosotros Muchísimas gracias Un placer Un abrazo fuerte Gracias Otro bien grande